Somos muchos los fans de la serie Black Mirror. El capítulo 301, Caída en Picado, daba especialmente terror porque parecía demasiado factible que se convirtiera en realidad. Pero vamos a los detalles. Los sistemas de calificación y de review son muy positivos. Yo me dejo guiar mucho de cara a qué consumo, qué compro en Amazon, qué hotel o restaurante escojo en TripAdvisor, de cara a las opiniones de otros usuarios. Cuando me encuentro que hay más de 100 opiniones, el producto o servicio es justo lo que han opinado esos usuarios. Es muy raro que haya diferencia, aunque sí, existen los servicios de mal marketing, de compra-venta de opiniones falsas. Existen, pero se lucha mucho contra ellas. De hecho, en atención al cliente nos bombardean como consumidores con esa llamada típica de ¿Qué le ha parecido el servicio de la persona que le ha atendido? Pues os comento un detalle. Si votáis 10 o 9 es positivo, 7 o 8 es neutral y 6, hacia abajo, le dan un punto negativo a ese trabajador que nos ha atendido. Pero es que desde el punto de vista de atención, esas personas que nos atienden se merecen siempre un buen trato por nuestra parte como clientes. A mí me encanta dar un hola, un gracias y tener una buena atención con aquellas personas que nos ofrecen un servicio en el día a día. ¿Por qué no debería yo como consumidor tener un punto positivo por tratar bien a mi prójimo, también a las personas que nos atienden? Con lo cual, hay aplicaciones que ya están aplicando las reviews y las estrellas sobre su usuario. Uber en transporte, Cowsurfing, Airbnb de cara a albergar, a albergar en apartamentos privados y de hecho si en un tipo Cowsurfing te comportas mal y tienes una negativa, no vuelves a ser albergado en tu vida. Y tampoco es tan extraño que se controle y que se filtre a los usuarios porque marcas tipo Apple o club privado de negocios ya discriminan a su usuario por capacidad económica y que nos discriminen porque tengamos un buen trato de cara a nuestro prójimo, en este caso a las personas que nos atienden, pues a mí personalmente no me parece tan inadecuado en cuanto que me encanta y me gusta mucho atender siempre con ese, por favor, ese gracias, ese encantado a las personas que nos atienden y al común de los mortales. Pero claro, esto da para muchísima conversación en redes sociales con lo cual sigamos en los comentarios y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo. Saluditos.